El entrenador para cada partido, cuál es el mejor once posible. ¿Regresó Gonzo? Gonza, Gonzalo sí, regresó, él tuvo un periodo de préstamo, fueron al final siete meses, no estaba tan a gusto porque fue con la intención de estar en el primer equipo, y si bien él era parte del primer equipo en los entrenamientos, entonces solo le tocó jugar en los filiales, salvo algunos partidos que saltó en la banca, entonces también prefirió, para estar en el filial, preferible estar aquí jugando en reserva, estaba con mucha continuidad, y nuestra reserva jugó la final del campeonato el año pasado, en la acumulada fue el primero, ahora queremos volver a ser protagonistas, así que en realidad para estar sufriendo mejor estar en casa. Beto, lo de Michael Arroyo y Gabriel Márquez, ¿estarían ya superando sus molestias físicas para este próximo partido? Yo creo que usted está acostumbrado a que los médicos hablen de fútbol y los directivos de medicina, y no es el ámbito en Barcelona, y si alguno lo hace, le entramos rápido para ubicarlo. A mí me corresponde hablar de fútbol, del plantel en general, Márquez ya está haciendo trabajos normales, usted lo ve, entonces no hay mucho que descubrir, está muy bien, gracias a Dios. Listo, pero se lo preguntaba porque Michael Arroyo decía que quería... No, yo sé lo que está acostumbrado. Michael Arroyo quería jugar... Yo trabajé con usted y escuchaba, y yo cuando escuchaba directivo, hablando de cómo tenía el jugador de Barcelona, me ardían las venas porque yo sé que en fútbol esto está bien y esto está mal, y yo en esa no voy a entrar nunca, usted me conoce. Sí, pero también conversa con el técnico, está empatando lo que sucede en Barcelona. Claro, pero cosas del técnico yo no le voy a contar. Sí le puedo decir que está muy bien Gabriel, que Pedro Pablo va en evolución, pero temas específicos de medicina me gustaría darle a esperar. Le decía lo de Michael Arroyo, yo quería jugar, pero por esta molestia lastimosamente tengo que esperar hasta el próximo domingo. Bueno, y conversábamos, bueno, a lo mejor es prudente que usted reaparezca el próximo domingo a la altura, quiero jugar, quiero marcar. Michael no es que se lesionó, Michael es una sobrecarga de trabajo que nos pasó, que tenía una pequeña molestia en el aductor, entonces para no tomar ningún riesgo. Está muy bien, estamos todos frotándonos las manos, esperando que vuelva a ponerse la camiseta de Barcelona en cualquier momento, y seguramente cuando el entrenador lo decida, él va a estar. Lo que sí le puedo, por lo menos, confesar. Tuve una charla con Rubén Valenzuela, me está gratamente sorprendido de cómo ha hecho esta pretemporada diferenciada, preparada para Michael. Todos nos damos cuenta que él evolucionando en lo físico, en su jugador distinto a la mayoría, y que nos va a dar grandes satisfacciones. Estamos todos con mucha ilusión. Carlos, en dos partidos, ¿qué es lo que te ha gustado del equipo? La entrega, lo que no debe faltar nunca, porque todos nos hemos levantado con el pie derecho o con el pie izquierdo, y lo que no puede faltar nunca es lo que ha demostrado Barcelona, ese compromiso, entrega, búsqueda, de cómo debe pensar un equipo grande, intentar ganarla hasta el último segundo, y eso a este equipo le sobra, amor propio, entereza, eso se llama grandeza, ha sido de pensar un equipo grande, y la exigencia de nuestros hinchas, eso es muy importante. El otro día, ganó en Belén, ¿te agrada eso como dirigente deportivo? Yo no puedo hablar de Belén. Es lindo pelear el título entre los equipos de Guaya, entre los equipos grandes, no se obliga a no estar nunca conformes. Es buena la pregunta entonces. Es muy buena, siempre usted hace buenas preguntas, lo felicito. No puedo decir que no me agrada, la verdad, yo aprendí como barcelonista, y me tocó llegar al más grande, cuando vine, esa palabra del coloso de América, fue de Miguel Brindisi, que me la dijo a mí, cuando él era mi entrenador independiente, me dijo, vas a ir al coloso de América, un equipo europeo en Ecuador, ustedes amigos de Miguel, entonces, pensando así, no puedo estar mirando a los de al lado. Vamos a pensar en nosotros, seguir sumando títulos, seguir creciendo más, ser cada día más grande como institución. Creemos que hemos recuperado muchas cosas en estos dos años y meses, y falta, falta todavía. Otra pregunta difícil. Horas atrás, se jugó la final de la Recopa. Gremio estaba ahí, que ustedes le ganaron, y al frente estaba, creo, su otro corazoncito. Sí, sí, sí. Y la verdad que recién lo decía, cada vez que lo vemos en esta instancia, por ejemplo, a Gremio, les pasó a ustedes también, pensamos, podríamos haber estado nosotros, y tranquilamente pudimos haber estado nosotros. Circunstancias, nos hemos excusado mil veces, tuvimos media hora mala, en el arranque del partido aquí de local, y nos costó el hecho de no haber pasado la final, pero nos queda ese sabor y ese deseo de superar esa campaña. Así que, no queda otra que apretar los dientes, tomarlo como un desafío institucional, y luchar por llegar de nuevo a esa instancia. Técnico universitario, ¿un rival difícil para ustedes? Todos son difíciles, a mí me tocó estar en frente como jugador, y todos los jugadores que enfrentan a Barcelona juegan el partido de su vida, juegan con la intención de ganarle al más grande, así que, para nosotros, siempre debemos tener una doble concentración, doble cuidado, doble esfuerzo, y por supuesto, ir a, con humildad, respetando al rival, pero ir a intentar ganar, y estar bien arriba. Grande, Beto. Gracias. Gracias. Dale. Gol Ecuador